Escribo mensajes todas las noches, pero los corro Pa' quedar en vez de cerrar como un ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarte, pero igual quiero que sepas Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelva Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarte, pero igual quiero que sepas Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelva Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelva Asociación de ganaderos al grupo Gracias Gracias Asociación de ganaderos al grupo